¡Cristiano! ¡Covierta el mejor! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en el F1 2015 Para realizar el siguiente gameplay del modo suscriptor Vamos a realizar esta carrera Que bueno, ha salido en votaciones el circuito de Brasil Y habéis elegido con Luis Hamilton No sé si era el circuito o el piloto con bastantes votos Así que bueno, vamos a jugar con Luis Hamilton Cinco vueltecitas como siempre Tenemos así variedad, un poco carreras un poquito más cortas Para el que bueno, tampoco le guste ver carreras tan largas Y bueno, luego tenemos como ya sabéis Las de modo campeonato hasta ahora Que son al 25% Bueno, lo demás todo igual Pero la IA la hemos cambiado a leyenda Porque tenemos el mejor coche de la parrilla Así que vamos a ver si podemos pelear Contra los Ferrari que están ahí detrás Y contra Rosberg Yo creo que sí Que podremos pelear contra Rosberg Y bueno, pues vamos a ello De nuevo el circuito de Brasil Llevo ya el anterior modo suscriptor Y las dos carreras Tanto la de simulación Como la del modo campeonato Justamente me he cuadrado ahora con el campeonato real En el modo campeonato Así que pues eso, van Esa del modo suscriptor Las otras dos Y esta de este nuevo modo suscriptor Salimos en la pole Salimos en cabeza Y bueno, pues vamos a arrancar Bueno, después del Gran Premio de Brasil Que decir, ya ahí fui comentando Un poquito en el anterior vídeo Porque ya sabéis que No lo pude subir a tiempo Así que ahí comenté más o menos Como fue la carrera Así que no te compliques Vale, he salido un poquito Esta vez Un poquito Bueno Digamos que Que apretando el acelerador No lo he hecho como suelo acostumbrar A esperar a que el SMA Pro se apague Aunque bueno, al final yo creo que no hemos tomado ventaja Y bueno, Roswell nos ha adelantado en la salida Vamos a ver Como lo hacemos Voy pasado en esta Aún así, bueno Aceleramos, son cinco vueltas El neumático Lo vamos a apurar al máximo Y vamos a ver que tal en experto Cómo vamos con respecto al otro Mercedes A ver aquí Le cogemos el interior un poco Yo creo, sí Vamos a tirarnos Vale, le he respetado bastante A ver, le hacemos la misma que Que en la carrera con Carlos Sainz Madre mía A ver, ahí ha habido toque Le vamos a mantener por el exterior Madre mía Me tengo que ir un poco a la hierba Ahí va, ahí va Esta curva es que me derrapa un montón el coche Bueno, claro que ha habido toque con Roswell Ahí creo que ha habido toque Bueno, recuperamos la normalidad Viene detrás Y recta de meta Ahora después de la curva Ya sabéis, esta zona rapidísima Empieza a acelerar muy pronto aquí Y mucha zona de recta Vamos a cubrir el interior Viene Vettel muy cerca Le va a adelantar a Roswell A ver, Roswell aprovecha por fuera Le damos el espacio suficiente Pero ahí está Nos mantenemos delante Bueno, que carrera De momento no hay DRS Así que cubro la parte de fuera De nuevo Vettel por ahí Claro, la cosa A ver, Vettel adelantando a Roswell Yo creo que Roswell le va a adelantar de nuevo Pero esto nos puede venir bien Para intentar escaparnos un poquito Esta zona que se nos ha salido Esta zona que se nos da bien Podemos escaparnos yo creo Ahí está acelerando al máximo En esta última zona Poniendo el coche recto y frenando Muy bien nos ha salido Ahora aquí dejamos que corra y ahora aceleramos a tope Ahí está, tenemos un pequeño hueco Vale, salimos bien de aquí Tenemos algo de ventaja A ver, Roswell yo creo que se va a poner en segunda posición Adelantando a Vettel Pero Vettel no nos va a poder adelantar a nosotros Ahí está el hecho un poco mal Y nos coge un poquito de nuevo Bueno, bueno Hemos vivido buenos momentos ahí La verdad es que en algunas frenadas He frenado un poco pronto Y ahí Roswell metía coche Pero bueno Uy, Roswell que no va a poder con Vettel Bueno, y ahora el DRS Así que cuidado Cuidado a partir de ahora Es que hay una curva La última, no La penúltima creo que es Que es que Se me va el coche de atrás Y por tanto Ahí va, joder Si vamos bien Porque he abierto un poco trazada Y me he ido a la hierba también en la parte de la derecha Ahí está A fondo Coche recto Frenamos Curva de derechas Nos quedamos bien abiertos Para meter el coche en la curva de izquierdas Y darle caña Frenado un poco pronto, eh No he hecho muy bien esta curva Esta, esta, nos derrapa un poco Y ahí Me jode bastante Porque me voy a la parte de la izquierda de la hierba Esta última la hemos hecho ahora muy bien Vale, 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 vale Joder Se nos agarran ahí En esa parte final Y me da igual que fuese Rosberg o Vettel Lo que caso es que se ha puesto Vettel ahí Y es Vettel el que nos está atacando Pero bueno, yo creo que bien Porque está en experto O sea, en experto en leyenda A ver, voy por fuera La he cagado Me he pasado de frenada Estamos en la vuelta a cuatro Madre mía Atención porque no queda mucho Y Vettel Se escapa hacia adelante La hemos cagado ahora totalmente DRS Voy a intentar adelantar a Rosberg Madre mía Pasada tremenda Bueno Le hemos jodido a Rosberg Le hemos jodido a Rosberg Viene por el interior Venía Massa Bueno, no hemos podido adelantar a Rosberg Esto se complica Esto se complica mucho Pero vamos Tenemos ritmo A ver la gasolina Como va Que no lo estoy viendo Vamos en positivo Vale Ahí nos acercamos un poquito La idea es adelantar en la recta A Rosberg Para tener luego a Vettel cerca Aunque Rosberg se acerca a Vettel Eso también me gusta Que Vettel no se escapa Pero aquí se me escapan ellos Aquí se me van Va a ser imposible la recta Tendríamos que haber estado muy cerca Antes de esa frenada Para intentarlo aquí A ver si Rosberg lo intenta Y podemos ganar algo de tiempo De momento el DRS activado Vamos Rosberg inténtalo Vaya blocada Que le hemos metido al neumático Ahora aquí nos podemos acercar Estamos en la última vuelta Solo nos podremos beneficiar De una pelea entre Rosberg y Vettel Ahí está Adelantando al piloto alemán Aquí nos beneficiamos mucho En esta trazada Vamos a ver Voy un poco justito En el nivel leyenda A ver Cojo esta zona Uy 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 Madre mía Toque Bueno bueno He arriesgado demasiado Vamos a ver Vamos a repetir desde aquí Un poco frenado Ahora sí Madre mía Rosberg va por A ver A Vettel le metemos rueda Estamos en una pelea de A3 Ahora seguimos Ahora seguimos A ver por fuera 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 Rosberg casi no nos da hueco Madre mía Alarcamos un poquito Para que Rosberg no pueda Ahí está perfecto Bueno lo siento por los flashbacks Pero Madre mía Que carrera Atención que nos Adelanta Rosberg Uy 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 Madre mía Cuidado que hay toque A ver Vamos más rápido que Rosberg Atención No estuviese cerca No estuviese cerca Por eso mismo Porque en esa zona Nos podría haber adelantado Y al final Ha pasado Rosberg Ha habido un ligero toque ahí Porque Pues porque Bueno Se ha metido Rosberg Pero nosotros Aún así hemos intentado Recuperar un poco esa curva A pesar de que nos hemos pasado Pues se ha podido Recuperar un poco trazada Ha habido un poquito de toque Pero bueno No sé si se ha puesto delante Y claro Al tener los dos En el mismo coche Al rebufo Al rebufo Nosotros hemos ido más rápidos Y Y bueno pues Con el rebufo Y Y luego el DRS Que es lo que nos ha beneficiado ahí Ya hemos podido adelantar del todo Así que nada Eh Fijaros que el ritmo Pues eso No En leyenda No hemos tenido un buen ritmo 1-13-3 Eh En comparación con el 1-12-7 De Rosberg Que ha hecho la mejor vuelta La vuelta rápida Y el 1-12-8 De Vettel A ver Yo creo que podríamos haber hecho Alguna vuelta Eh En torno al 1-13-0 O algo así O sea Podríamos haber hecho una vuelta mejor Pero No sé yo Si tanto como para acercarnos A esos tiempazos Eh Eh Se ha visto que no teníamos Tanto ritmo Cuando se ha puesto Vettel Segundo Había un sector Una zona Esa zona intermedia Que vamos un poquito mejor Pero En el global de la vuelta Yo creo que Eh Iban un poquito más rápido Que nosotros Y luego al final Pues hemos ganado Pues por Gracias a ese juego Cuando termine Cuando termine el de Alonso Si tenemos un coche Como el Mercedes Está claro que voy a ponerlo En leyenda Y bueno Pues que sea lo que Tenga que ser Porque Cuando vamos detrás de un piloto Con el Mercedes Eh Por ejemplo Detrás de Rosberg Podríamos Eh Usar los DRS Y aprovechar para adelantarle de nuevo Y luego Yo creo que nos defendemos bien Nos podemos defender bien Aunque sea más rápido Quiero decir Rosberg En algunas carreras O en la mayoría Podemos defendernos bien Así que Sería la idea Igualmente Ponerlo en leyenda Ahí decimos En la salida He salido bien Pero Rosberg se colaba un poco En el interior Y además Ahí he frenado más Para intentar colocarme detrás Veíamos como los Williams Atacando Eh A Vettel casi Casi le adelantaban Y se ponía por delante Pero no Al final no Y por allá atrás Pues otro Ferrari de Reikon Muy atrás Eh Aquí seguíamos detrás De Rosberg Que claro Al principio Yo digo Tenemos buen ritmo Pero es la primera vuelta Y siempre tenemos Mejor ritmo Que los rivales Así que no había que tenerlo Mucho en cuenta Pero hombre Aunque no hemos tenido Una vuelta tan rápida Como hemos visto Ahí me tiraba al interior Además respetando bastante Como digo Y aquí quería dejarle El interior Para luego colarme por aquí Hemos tocado un pelín la hierba Como me pasó Para Para no joder Como se nos ha echado Ahí hacia afuera Eh Nos echaba demasiado hacia afuera Y ahí también He tocado hierba Para no Para no tocarme con él Intentar no tocarme con él Ahí fijaros lo que os digo Esa es la zona Que me pegaba un trallazo Por eso me he ido a la hierba Y hemos tocado incluso a Rosberg Vale Ha sido por eso Porque Me pega un trallazo Me cuelo muy a la hierba Entonces tengo que levantar Un poquito el joystick Para Para que gire el volante otra vez Y reconducir la curva Eh A raíz de eso Pues que ha pasado Pues que Vettel se ha puesto ahí detrás Lo único que aquí Rosberg ha tenido la buena suerte De frenar bien por fuera Y bueno Ha mantenido posición al final Ha alargado trazada por fuera Y ha mantenido la posición Ahí intentábamos no dejarle espacio Vettel se iba a tirar Fijaros ahí como se venía el retrovisor Madre mía De verdad Los gráficos de los retrovisores Que son una hostia De verdad Bueno pues se ponía Vettel detrás Tapaba posición con Rosberg La verdad es que ha sido Vamos La carrera Bastante bonita He tenido un error gravísimo Que casi Me hace perder la carrera Porque ahí delante Bueno Ya digo Teníamos quizá menor ritmo Pero Rodando tranquilos Un ritmo más o menos Casi tirando a A En cuanto a ritmo de carrera No digo la vuelta rápida Un ritmo Bastante parecido Al Al resto de los de arriba Tirando Tranquilamente En vuelta Fijaros ahí como Manteníamos distancia todavía Con Vettel O sea que Podríamos tener un ritmo Llegar a tener un ritmo Bastante parecido Y pelearlo bien Lo que pasa es que ya digo He tenido Un fallo No sé si ha sido en esta vuelta O no ha sido Ha sido en la siguiente En la 4 En la 4 Estamos No sé en qué vuelta estamos Creo que estamos en la 3 Sí Por lo tanto Ahora ha sido en la vuelta 4 Y claro Aquí como quedan pocas vueltas Pues son solo 5 Pues Con preocupación siempre Si nos adelantan en la vuelta 4 Pues evidentemente muy preocupados En la vuelta Pues veis como manteníamos A pesar de que ahí atrás También hemos tocado la hierba Manteníamos un poco esa distancia Estaba cerca Pero bueno Quiere decir que en ritmo Podríamos ir más o menos A un buen ritmo Pues con el Mercedes en leyenda Y Y bueno pues estar ahí Los Ferrari Que se ha mostrado Bueno el Ferrari de Vettel Mejor dicho Se ha mostrado cerca Seguimos manteniendo ese pequeño hueco Pero bueno Aquí Aquí de momento Hacíamos esta curva bien Pero aquí se acercan No sé cómo lo hacen A pesar de que hemos hecho la curva bien Pero se acercan Se acercan Y en la recta de meta Estaba ya muy cerca Y de hecho Creo que cubrimos O sea dejamos el interior Cubrimos normal la zona de fuera Y claro por ahí nos adelantó Aquí además ha sido la pasada de frenada Porque he intentado alargarle un poco Y nos ha adelantado también Rosberg Que ha sido De mal en peor Vamos Y aquí es donde he usado un flashback Porque en esta me he pasado Y ya no solo por pasarme Sino porque a Rosberg Le hemos echado para afuera Y el Williams Pues le había adelantado Ahí lo he gestionado al final bien Después del flashback Porque el Williams Le he dejado la mínima puerta Para que no pudiese acelerar mucho Ha tenido que frenar bastante Y ahí pues ha perdido Al final la posición con nosotros Que casi que nos iba a adelantar Aquí nos quedábamos un poco atrás Pero aquí recuperábamos un poquito Ahí en esa curva que decimos Que se nos da muy bien Remontábamos algo Y aquí en estas curvas lentas Pues ya estábamos muy pegados a Rosberg Decía Vamos a ver si en la recta de meta Podemos adelantar No ha sido posible Porque como digo En esta zona No sé cómo Pero nos sacan mucha ventaja Además no íbamos a hacer la curva del todo bien Bastante bien Pero no del todo Vamos a ver La recta de meta Ahí está Rosberg Intentándolo No lo iba a intentar en esta Pero iba muy pegado Y yo tenía las esperanzas De que En la curva Después de esta curva En la recta Con el DRS Pudiese intentarlo Pudiese Frenar un poco a Vettel Y frenar el mismo Claro porque iba por el interior Tenía que apurar bien la frenada Y perdía tiempo Y efectivamente Ahí estábamos detrás Aquí he usado otro flashback Porque Fijaros que casi no tenía hueco Me he tenido que meter un poco Por ese interior Más que nada No para meter el coche a adelantar Sino por si Rosberg también Al ir por fuera Perdía ahí un poquito de tracción Ahí Vettel yo creo que No ha sido del todo comedido No nos ha dejado ese pequeño hueco Pero también quizás porque Rosberg lo ha podido echar hacia afuera Madre mía Que pelea Que adelantamiento por fuera Por fuera que era el interior De después Ahí le hemos hecho muy bien con Rosberg Para dejarle ese hueco Vamos a ir para atrás De nuevo A verlo un poquito Desde la perspectiva del coche Fijaros como ahí Digo pues eso A ver si Rosberg se va para afuera Pero no Rosberg lo ha hecho muy bien Y ha prolongado trazada Pero aquí digo Aquí he frenado Fijaros He tenido que frenar Porque iba muy rápido Me iba a haber colado bien Pero he tenido que frenar Porque me echaba encima de Vettel Me echaba encima He tenido que frenar un poquito Luego ya en la frenada Si que he metido el coche Y fijaros que digo que Vettel Fijaros que poco hueco En la parte de su De su rueda delantera Teníamos ya medio coche metido Prácticamente Fijaros que nos ha dejado poco espacio Pero También provocado quizás Porque Rosberg Pues también iba cerrando Y no le dejaba más espacio Al final Digamos que Rosberg Ha controlado bien con Vettel Pero no ha controlado Y quizás porque es casi imposible Porque Porque es imposible Que nos hubiese visto Rosberg Fijaros que le tapa todo el coche Vettel Para que nos hubiese visto Entonces claro Lo suyo es que Rosberg Hubiese ido más abierto Para que Vettel pudiese Haberse abierto algo más El caso No ha pasado nada Porque a mi me ha tocado Y no ha pasado nada Pero fijaros que Vettel Al tocarle yo Se ha tenido que abrir un poco Bueno un poco Pero no ha pasado nada al final Ahí ha abierto un poco trazada Normal porque veníamos por el interior Y no ha pasado nada al final Rosberg se ha mantenido bien O sea que al final Al final no ha pasado nada Aquí ya íbamos nosotros delante Vamos a ver que tal se ve Desde la cámara de Vettel Fijaros como nos hemos tocado Rosberg Teníamos medio coche Como suelo decir ya Bueno No medio Pero casi Metido Y Rosberg no nos ha dejado mucho espacio Pero yo ahí he dicho Maricón el último Y yo me cuelo por aquí O sea No hay más cáscaras O sea si yo iba a frenar ahí Hubiese sido un puto lío Porque además venía Vettel Y podría haber habido accidente por detrás Yo creo que he hecho lo correcto Acelerar y tirar Y desde la cámara de Vettel La verdad es que se ve espectacularmente bien Ahí Vettel lo ha podido intentar Pero bueno Rosberg ha manejado bien Esa zona interior Y fijaros aquí La cagada que iba a cometer Me pasaba de frenada Aunque bueno Al final no era tan malo Fijaros Ahí digo Ha habido toque Me han pasado La verdad es que casi ha sido Como una jugada Eh Digamos Incluso bien hecha ¿No? Porque El toque bueno Ahí he intentado abrir hacia afuera Para no tocarle más Pero al final ha habido toque Y ya Fijaros como aquí Con rebufo Íbamos más rápido Tenía que levantar un poco acelerador Aquí ya He acelerado a tope Además le he cogido un pelín de interior Y ya Rosberg no ha podido cerrarnos He cogido un pelín de interior Aquí ya Íbamos un trozo de rueda Y no podía cerrarnos ya Rosberg Ahí lo ha gestionado mal ese interior Era mejor que los hubiese dejado el exterior Para Para haber ido Para haber ido un poco más abiertos Y haber tenido que Que hacer un poco más de metros Pero fijaros que con el DR se ha activado ya Hemos cogido mucha distancia Ha sido ya Imposible que Rosberg Nos metiera a mano Así que casi que esa última curva La hemos hecho fatal Pero casi que ha sido buena idea ¿No? Además que Vettel No nos ha adelantado Por lo tanto Hemos mantenido posición detrás de Rosberg Y ahí Hemos podido con él Así que Nada Al final La carrera Ha sido muy interesante Hemos tenido la pelea inicial Ese duelo de distancias Que no hemos podido Con Vettel y Rosberg Ese error Y esa remontada tremenda Aprovechando los adelantamientos De Rosberg y Vettel Ese adelantamiento a tres Que ha sido precioso Y nada Pues el desenlace de carrera Que ha estado Ha estado bien Por esa victoria Así que nada Lo dejamos aquí Podéis votar para el modo suscriptor De la semana que viene Enlace en la descripción del vídeo Como siempre Y Nos vemos para el final Del modo campeonato ¿Vale? Y después Pues ya os comentaré En esa última carrera Porque haré votaciones Para otro modo campeonato El modo profesional Es que De momento pues Bueno No me atrevo con él Aunque A lo mejor Me atrevo En plan Pues con un Mercedes A jugar Porque es el mejor coche Y a jugar Porque la IA es al máximo Y sin ayudas Sin marchas Podría jugarlo bien Pero bueno El control de tracción Lo llevaría mal Porque Ya a veces Me Me Da problemas Como en esta curva De Brasil Que decíamos Que se me va la tracción Un poco del coche Así que no me quiero ni imaginar Pero bueno De todas formas Así que A lo mejor lo pruebo Para ver que tal Y nada Pues como os digo Sobre todo el modo campeonato Para terminarlo Y Y ya hablaremos Sobre la nueva votación Para la temporada siguiente Del modo campeonato Nada más Un saludo Y nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!